Comenzamos. Perfecto. Muy buenas tardes, vamos a hacer las predicciones referentes a este 2023, las más impactantes que tienen relación aquí en México. Y bueno, primero que nada veo aquí todavía en nuestro país mucho flujo migrante, veo todavía muy desatado la frontera de personas que van a intentar cruzar y veo también desfavorablemente muchas muertes que se van a quedar en este sueño americano. Lamentablemente va a ser un año de que los migrantes van a ser reprimidos, no van a poder pasar y van a haber muertes de por medio. Veo también aquí en mis cartas referente a nuestro país, a mediados del mes un impactante fenómeno natural que va a sobrepasar en una catástrofe referente al calentamiento global. Estamos hablando de una lluvia que va a traer unas terribles consecuencias, sobre todo yo lo veo para el sur del país, y también veo temperaturas muy extremas, de calor a frío, que van a repercutir mucho en la salud. Veo aquí en mis cartas, en el ámbito social, lamentablemente acciones que nos van a dejar muy impactados referentes a la violencia. Veo todavía que se va a seguir incrementando el índice de los suicidios, de las muertes dolosas, de las muertes que van a quedar inconclusas, y referente a los actos y las acciones se muestra todavía muchos arranques de inconsciencia, que van a traer una terrible repercusión directamente para la sociedad, porque se va a ver repercutido en violencia. Veo aquí en las cartas para el ámbito del medio artístico, para los personajes de las predicciones de los famosos. Veo a Chiqui Rivera muy bien aspectada, yo veo aquí con la virtud del amor, la veo que va a tener fertilidad, y la llegada de un nuevo integrante a la familia. Estamos hablando de que va a haber embarazo, va a venir la llegada de un hijo para Chiqui Rivera. Veo para la familia Pinal, que va a estar acechando mucho la enfermedad, directamente para Alejandra, le voy a pedir que preste mucha atención en los cuidados necesarios, porque va a tener recaídas de consecuencias de su pasado, que la van a llevar inclusive al hospital. Esto lo estoy diciendo para que lo pueda prevenir. Veo directamente a doña Silvia, que va a luchar mucho por la vida, se va a aferrar mucho, pero también veo una desgracia, se le ve en las puertas de Panteó lamentablemente, en un proceso que se ve como algo natural. Se ve como que ella está cumpliendo el ciclo de la vida, de la existencia, y ella ya no va a poder seguir luchando por la vida, porque ya se le ve aspectado que tiene que pasar ese ciclo a trascender su alma, a tener que descansar. Entonces el aferrarse a seguir con su salud, solamente se le ve aquí en las cartas como sufrimiento. Es un ciclo que se ve que va a terminar en este año 2023. Veo también aquí referente, al medio artístico a Lilia Brito, la veo también ahorita aspectada en la carta de matrimonio, de una relación formal, de una boda. Veo que ya por fin se va a lograr dar estas nupcias en su vida. Veo también para el ámbito, lo que es Andrés García, le estoy echando aquí las cartas, y veo también cierto decaimiento, pero veo también mucha unidad familiar. Veo el acercamiento de los hijos, que gracias a esa intervención, él va a volver a conservar su estado de salud, y se va a volver a recuperar. La unidad y el apoyo familiar directamente de los hijos va a ser crucial para que él recupere nuevamente ese estado de salud. Veo también aquí en mis cartas, para el medio artístico, en un evento masivo, sobre todo en lo que tenga que ver con reencuentros, que se unan varios grupos, más en el ámbito de pop, en el ámbito popular, una tragedia en un estadio, en una arena, en un lugar, en un recinto, producto también de la violencia entre los que estén asistiendo. Va a ser una noticia de gran impacto en el medio artístico, porque vamos a ver ahí disputas, violencia, y una cuestión que va a sobrepasar, inclusive en el medio artístico. En la gira de RBD, también veo aquí muy acechada la carta de la muerte de accidentes, sobre todo en las presentaciones, voy a pedir a sus integrantes que tengan mucho cuidado, porque se ven accidentes, casualidades negativas, que puede llevar a uno de sus integrantes a que tampoco se presente, independiente de Poncho Herrera. Estamos hablando de los demás integrantes, se le ven riesgos, para que no puedan estar en el reencuentro RBD. Bueno, estas serían las predicciones, quiero hacerle una predicción especial para nuestro talento del día de hoy, que es Daniela Spani, quiero saber cómo le va a ir en este 2023. Definitivamente veo aquí la carta de la carreta, que van a salir resoluciones a su favor, sobre todo en el lazo familiar. Yo sí veo aquí la presencia de una patria potestad, de cuestiones familiares que la van a volver a reencontrar, sobre todo en el lazo de sangre con su hija, la cual la va a tener muy cerca de ella, no la van a poder separar de ella. Se ve aquí muy claro en esta carta de la carreta, que va a estar nuevamente reunida con sus seres queridos. Se le ve que este año va a ser un año muy difícil en lo legal, se le ven situaciones todavía de mucha disputa, de una cuestión que va a ser muy desgastante, pero veo que al final del año se empiezan a aspectar a su favor. En las cuestiones de salud veo que el amor propio va a ser crucial para estar plena, para recuperar su estado natal. Entonces yo necesito que tenga cuidados, que tenga atenciones, porque también la veo delicada. No la veo al 100%. Entonces es importante que tenga estos cuidados para que ella pueda estar bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer en general? ¿Alguna predicción que quieran preguntarle a algún personaje? Para José Joel, Marisol, sobre el gobierno, recuérdate. Primero vamos con lo de José Joel. A ver, para lo de José Joel, si definitivamente aquí en mis cartas me sigue hablando que va a haber disputas y la cuestión va a seguir siendo lo económico. La carta del diablo quiere decir que la familia todavía no va a unirse porque están viendo por sus propios intereses. Hay pleitos por la herencia, hay pleitos por el nombre de José José y hay pleitos también por negocios que todavía quieren sacar en nombre de su papá. De la cuarta transformación, veo aquí, por ejemplo, voy a estar parajeando la cuarta transformación, veo aspectados la carta de la magia que es transformación precisamente. Quiere decir que se ve aquí un triunfo en este año muy crucial, importante. Yo lo veo para el Estado de México. definitivamente va a salir a favor de la cuarta transformación y esto lo va a fortalecer y va a beneficiar al movimiento de regeneración nacional. ¿Y la familia Fernández cómo van a manejar este año? Bueno, para Doña Cuquita. Sí. Doña Cuquita yo la veo todavía con ciertas emociones, sentimientos muy encontrados, se le ve la carta de la torre, no puede sacar de su corazón, de su mente a Vicente Fernández y esto está haciendo que todavía esté ahí, que tenga manifestaciones, está muy susceptible a verlo, a sentirlo, a percibirlo, a oírlo, entonces yo veo que esas emociones, esos sentimientos de recuerdo están haciendo que no pueda descansar Vicente Fernández. Es momento ya de soltarlo, de dejar que esa armonía regrese, porque cada llanto, cada lágrima está haciendo que él permanezca en este plano. Para Gloria Entreví. Para Gloria Entreví. Para Gloria Entreví se ve aspectado un año de muchos triunfos, yo lo veo en los escenarios, la veo con un público muy leal, muy lleno en sus presentaciones, pero también veo aquí en las cartas las cuestiones legales que no van a salir a su favor, que le van a afectar y que sí van a dar muchas declaraciones y mucho de que habla. situaciones legales que no van a salir a su favor. Marcelo Rampichel no. No.